Bien, hola, ¿qué tal? Maderidistas, recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, hace poquito en el canal comenté que el Barça no quería ya a Víctor Roque, lo quería fuera y que el jugador estaba arrepentido de llegar al Barça. Bueno, novedades, señores, en el medio Sport confirma esto, el Barça quiere más de 40 millones para vender a Víctor Roque este mismo verano. Sí, 40 millones mínimo. Un jugador que les costó 30 más otros 30 en variables, ahora lo quiere meter por mínimo 40 cuando ha hecho 6 meses malos y es suplente y se quiere marchar del Barça sí o sí. Este equipo de verdad, es que deshace a los jugadores muy fácilmente, venga, 6 meses fuera, no, tú un año, no, fuera también. Venga, este también es como que cambia mucho jugadores que es que no le dan ni la oportunidad porque son un chaval joven que todavía puede mejorar bastante, puede, bueno, adquirir un buen nivel, no es malo ni mucho menos y ya lo quieren como vender. Y mínimo 40 cuando no ha hecho nada en el Barça, ¿cómo vas a pedir 40, no? La gente no es tonta. Entonces me parece bastante sorprendente este tipo de noticias que últimamente hay con este jugador, no lo llego a entender del todo, pero bueno, es el Barça. Entonces, ¿qué quieres que te diga y que intente entender?